Señorita, me dijeron, hándate a la discoteca para que trabajes, ¿oyó? Ay, Jesús, hija linda. Esta es la videoteca. Acá está el archivo, ubicas. Archivo. Donde están los videos, es. Así es. ¿Cómo? Los videos después, donde salen los gentes. De los que graban, ahí los ponen. Y ahí salimos. No te voy a decir inútil, porque yo creo que vas a... ¿Qué te vas a hacer recontraútil, señorita? Todo te limpio, todo te limpio. Utilístima vas a hacer, hijita, escúchame. Para que vean, aquí entre nosotros, acá la gente viene. Cuenteame, cuenteame. Acá la gente viene ese gente. El señor Jorgensen, señor Camacho, ellos están ahorita planificando todo el próximo año aquí en América. Ah, el señor Jorgensen. ¿Cómo? El señor Jorgensen. Bueno, bueno. Entonces, yo a mí se me ocurrió, imagínate, escoger lo mejorcito del humor. ¿Lo mejorcito? ¡Ah, sí! ¿Cómo que, por ejemplo, por favor? Imagínate a las utilísimas versus las inutilísimas. ¿Quieres ver o no? Sí, señorita, por favor. ¿Dónde, dónde? Espérate, que te voy a hacer magia, te voy a hacer magia. Agárame un poco así. A ver. Y está aquí... Esa impostora... ...en las mañanas inutilísima me imita. Está gordísima. ¡Bon día, bon día! ¡Bon día, bon día! No, no, yo... No, mi amor. Ya, pero... Porque va a ser peor. Baja las... ¡No! ¡No es la que me gusta! ¡No es masquerosa! Mira, cinco kilos de maquillaje. Mira la porquería. Usted, señora, que esté en su hogar, pensará que esto es broma. ¿No sabe cómo me ha dolido la cacheta de mierda que me ha tirado hoy? ¡No es porquería, perdón! Monchi, es paz, es alegría, es televisión. Mira, ves, es televisión. Simplemente te hago el favor, mi vida. Gracias a mí, comes. Yo tengo a mi marido, mi gaucho. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A la muchachita, la muchachita! ¡A la muchachita, la muchachita! ¡La gente no es tonta! El público brota, sabe cómo brota. Mira, por último, el gaucho es mi marido. ¿Qué has hecho para copiarte mi ropa infeliz? ¿Qué has hecho? Es un guairurón, gato. Guairurón, pero bailo. Ponme música, vamos a demostrar acá. ¡No estás locura! ¡Vamos! ¡Ponme la música! ¡Vamos! 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 Gente linda, gente linda Bueno, bueno, yo no he venido sola Yo tengo que llamar a mi compañero para que me salve Tiene que entrar Matías porque ¿Sabes qué? No te soporto Perfectamente que no te soporto Pero por el resto de tu vida vivirás de mí No te gusta, no te gusta Matías, mi canción, divertida Y eso que ahorita está con ritmo Gente linda, gente linda Por favor, a mí un gente linda ¿Cómo? Ya me olvidé Y a uno, dos, tres Gente linda ¡Gente linda! Lo he hecho porque estamos en público ¿Cómo me presto? ¿Cómo me presto para tu payasada? Buenas noches, Camucha Buenas noches Tú no eres Matías Yo soy Matías No, Matías es churro Que pongan mi música, por favor, maestro No, 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 tampoco te permito que vengas a ponerle la mano a ella Te marco para todo tu vida No te preocupes, ven acá, hijito ¿Cómo estás, Matías? Hola, Matías Maravilloso Las dos estamos tranquilas en América Televisión No, 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 no por favor, mira el pantalón, cantinflase crees tú, que es eso además tampoco tengo la nariz así no, pero este es mi nariz pues yo tengo otras cosas grandes, pero la nariz tan grande no la tengo ¿cómo se bota? producto que se promociona mucho es porque no tiene venta bueno y también tenemos que aprovechar y enviar ayudar a la gente, porque damos servicio a la comunidad, atención, atención, servicio a la colectividad, se ha perdido un perro con cara de gato que dice Pío por favor devolverlo antes de las doce porque a las doce se convierte en gavilán ¿qué haces? ¿y tú qué haces pues en el programa? secretitos pues secretitos ¿qué secretitos? a ver, por ejemplo a la hora de freír el aceite, cuando está muy caliente echarle margarina para que no se queme la aceite otro aviso, otro aviso aviso a la colectividad mujer desinteresada busca novio con carro del año por favor mandar la foto del carro gente linda a ver, ahí tengo otro aviso aparte de bailar, ¿qué haces? manco de mano izquierda busca manco de mano derecha para manejar mucho mierda ham para vidino lindu durito para bajar y dos personas que se bailaba y la vaca y la básica el maldito para que no el barrio el barrio para ver qué tal mi postre ¿Cómo se llama este postre? Arroz, zambito Gente linda, gente linda Ay mamita, a tu papá, te voy a dar, te voy a dar Ay mamita, a tu mamá A tu papá Bon chía, bon chía, bon chía Hay un mensaje, por favor Hay un mensaje a la comunidad Por favor, léelo Matías Atención, atención, ¿qué Matías? ¿1 o 2? Matías 2 ¿Lo digo yo o lo dice usted? No, eres Matías 1, Matías 2, yo soy Matías 3 Gente linda, gente linda Bueno, dice que, ya Matías 1 Pueblo chiquito Y pobre Quiere alquilar muerto Para inaugurar su cementerio Gente linda Gente linda, bon chía Por favor, adelante ize a tus manos nächsten linda Y jedoch que yo sh meat аль Claro, yo le enseño, ¿no, mijita? ¿Cómo se llama este postre? Este postre se llama crema volteada. Adelante. Y ahora, nos vamos, nos vamos para... ¿Le damos? Las manualidades. Manualidades, acompáñame, Matías. Acá, vamos allá, Matías, Matías. Mira quién está por acá. Mira quién está. Maravillosa. Maravillosa. Qué rica, qué rica que está. Y viene a ella. Hay dos de ellos que conocen. Oye, estamos aquí en manualidades con Rebequita. Siempre para... Rebeca siempre para comiendo. Todos el día para comiendo en la mañana. Es lógico. Si tú te levantas a las seis de la mañana, yo no tengo desayuno. Hoy, ¿qué es lo primero que veo comida? ¿Cómo? Es por supuesto. O sea, ella siempre viene con galletas y tú con tu traguito. ¡Gente linda, gente! El día de hoy vamos a enseñar a las señoras en sus casas ¿Qué hacer cuando le rompen el jarrón de la sala? Ahí está. ¿Qué hacer cuando le rompen el jarrón en la sala? ¿Qué repites? Ya lo dije. ¡Uy! Así ella sufre en las mañanas, quisiera decirle a Camucha. A Camucha su vida. ¿Qué hacer cuando le rompen el jarrón de la sala? Primero, pegar un grito. ¿Y? Segundo. Segundo. Pegar los pedazos. Cállate la boca, Camucha. Déjame trabajar. Pegar los pedazos. Ya, después... Pegar los pedazos. Tercero. Y tercero... Pegar al muchacho de miércoles que rompió el jarrón. ¡Ay, gente linda, gente linda! Maravilloso lo dijo. Un aplauso para ella. Y ahora viene nuestra compañera y gran amiga Gigi Buistre. ¡Adelante, Gigi! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡El extra, vis, el extra! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! el campo un gobierno quien te ha dicho a ti que yo soy pastrula dale 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 a la edad con la cc no amiga yo te voy a ayudar tu sabes que hay que ayudarnos entre amigas a ver habla lo que quieras quieres que cuente un avance en la trenovela ¿Quién es que cuente la tele novela? ¿Quién es que cuente la tele novela? ¡Claro! La gente dice que... No, no, la sí. No, la sí ni tampoco la sí. Escúchale, pues. No, no, la gente dice que tú y yo estamos locos, loca. No, no, no. ¡Custa, para mí no estoy loca! ¡Custa, para mí no estoy loca! ¡No, no, no! ¡Mi amiga no está loca! ¡Custa, para mí no está loca! Yo sé así, under round. A la gente le gusta que cuente las telenovelas. ¡A otra cosa! Vamos a contar un avance de las telenovelas. Vamos a contar un avance de las telenovelas, ¿ok? Señores, no se pueden perder. ¡Claro, caro! ¡Ey, manantial! No saben, va a estar buenísima. Margarita va a ir a tenerle tres cachetadas al polpino, señores. ¡Ara, patata! No pueden perder, señores. ¿Qué te pasa? ¡Pa' que es loco! ¿Quieren decir la gente que me conoce? ¡Mi familia! ¡Usa que estoy a... ¡Muiste! Tú estás emocionado porque tienes un otro personaje. ¡Ojoder! ¡Muiste! ¡Muiste! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya párenme la música, por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Yo soy la diva, mamita, por favor! ¿Cómo dejes que me imiten así? Anda atrás como te mando de lunes a viernes. ¡Atra! Y ahora vamos con los... Por favor, un segundito, por favor, Patías. Ella cuando baila en piano baila maravilloso. Por favor, mamacita, a mí, demuestra. Ponle una música, por favor, discotequera. Ya, baila con Patías Ebrio. ¡Una, un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Queremos, queremos agradecer de manera muy... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Matías... ¡Brigo! Yo no entiendo por qué me pone Ebrio, ¿no? No, yo tampoco no entiendo por qué la peor Ebrio. ¿Qué opinas cuando te ves sábado a sábado con ese ritmo maravilloso que tienes tú? Con ese... ¿Te identificas? Claramente. Pero tú estás seguro de que tú bailas haciendo toda la música. Claro, todas, 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 todas. ¡Baila! ¡Baila! Vamos, dale un pedacito, por favor, música maestro, para que se despida con ese ritmo que el país quiere ver. ¡Pum, pum, pum! ¡Eso va! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Grande, maestro! Y hasta que por fin llegamos, no, primero me salteo un poquito por acá, porque... Yo soy la diva. Cuando me dijeron, tú la va a venir... ¡Aaah! Y grité, tú la conmigo en las mañanas. Y Malo me dijo un poquito, bueno, ella va a microondas, lejos de acá. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, si! Tú sabes, las dos, las dos no podemos estar juntas porque... Tú sabes que yo he sido artista, bailarina, ¿me dijo? Y tus tangas, tus tangas me traen... ¡Mira su cara! ¡Y tus tangas me traen recuerdo! ¡Pero yo te admiro! ¡Muchísimas gracias, maravilloso! ¡Uh! ¡Que te vaya muy bien! ¡Ay, me ves así! ¡Pero lejos de mí, lejos de mí! ¡Qué lindo! Acá es toda armonía. ¡Paz! Ella es, qué maravillosa, vente para acá. Ustedes pensarán... Lucy Basigalupo la caracteriza como una saguitita. Perdóname, yo no... Claro, es que el primer día de tu programa tú dijiste, por favor, no quiero que jueguen conmigo ni nada, mi novio es muy importante. ¿Qué? ¡Jamás! Es que ya terminaste. ¡Qué linda! ¡No saben lo que baila en piano ella! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Hemos estado así como locas! ¡Tené algo de malo salir a bailar, por favor! ¡Por supuesto! ¡No! También tu portavazo ya estás listo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada! ¡¿Qué tal?! ¡Nada, nada! ¡Nada! ¡Nada! Por favor, señor de los anillos Señor de los anillos ¿Qué opinas? Es la limitación, Camucha ¿Qué opinas? Te podrás imaginar por mi reacción Gracias, no, gracias, de verdad, no Ahora sí, dejándose bromas, gracias Venga, amor, darte un beso Camuchita, gracias Maravillosa, linda Gracias a todos los chicos Está llorando Es que me ha dolido, ¿vieron? Yo no te pego, te lo juro, pero no te pego Es Semana Santa, el beso de Judas Bueno, y con este beso maravilloso final Por favor, todas las manos arriba ¡Utilísima! ¡Utilísima! ¡Todas las manos arriba! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La clase de mambo! Cuidado con el palo ¡Dame el palo! ¡Vamos! Queda acá adelante conmigo ¡No quiero, no! ¡Música maestra! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!